¡Ja, ja! ¡Hora sí te tengo! ¡Cáele pa' acá! ¡Eso! ¡Ya lo tengo! ¡Bienvenido a Cina Bananas! ¡Yo soy Raze! ¡Y esta es mi vaca! ¡Mike! ¡Hola vaca! ¡Tanto te marco! ¡Me voy a dar tu lecho! ¡Eso es lo que te voy a dar! ¡Y yo te voy a pastarizar! ¡La primer película que vamos a presentar el día de hoy! ¡Las aventuras de Peabody y Sherman! ¡Sí, ñoño! ¡Es una película ahí medio rara! Donde un perro adopta a un niño y una cosa que yo no entiendo Pero pues hacen una máquina así bien futurista El perro está ahí simbolizando a todas las parejas de minorías homosexuales o lo que tú quieras ¡Sí, sí! Y entonces empiezan a viajar ahí por todos lados haciendo un desastre con todas las eras tú También sale una muchachita, oiga Una muchachita que de verdad de Dios Es medio, medio pinguilla Oite Oite ¿Cuántos bananos le da? Espérame, si todavía le hablo de ella, huerca ¡Está tinte, hombre! Las aventuras de Sherman y Mr. Peabody Son bastante bien, depende mucho del wordplay, de esos chistes que las palabras en inglés se pueden parecer unas a otras ¿Este? ¿Bien bilingüe? ¿Cuánta casi tiene el nopal en la frente? No te estoy pegando a esas... ¿Cuántas plátanos le das? Yo le doy cinco plátanos Tres bananas Tengo que un perro a dos caminos ¿Qué, qué, qué es eso? Eso son cosas Tres bananas, vayan a verlas, muy divertidas Y esto fue todo por hoy en Cine Bananas Mucho gusto en haber estado con ustedes Yo soy Grace Yo soy Mike Y los esperamos en la próxima Recuerden buscarnos en nuestras vías comunicativas Venga de ahí Facebook, Twitter, Canal Teleport Y hashtag Cine Bananas O dejar acá abajo todos sus comentarios ¿Por qué estoy hablando así? Porque eres un ridículo ¡Maldita res! ¡Haz tu trabajo! Recuerden suscribirse aquí a la TV Teleport Gracias por sus comentarios Hasta la próxima, chavales Ya me voy a pastar ¡Órale! Pus, pus ¡Aaah!